Música Soy la licenciada Brígida Martínez Cáceres del Centro Educativo de Alto Desempeño Feliz de Guaraña. Soy catedrática de esta institución y como docente pienso que tiene un papel fundamental para poder evitar, prevenir y también ayudar a los estudiantes, a los jóvenes en caso de que estén en una situación de acoso, de abuso, de todo tipo. Primeramente quiero agradecer a las instituciones que han organizado este evento. Es de gran importancia para nosotros los docentes que realcen también nuestro trabajo en esta época tan difícil que hemos pasado. Pasamos situaciones muy difíciles con nuestros alumnos, pero pudimos mejorar, pudimos avanzar también con ello. Entonces este premio para mí significa muchísimo. Es muy importante para mí y para mi carrera profesional. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.